Con la clase magistral Evolución Reciente y Perspectivas para la Economía Chilena, dictada por Enrique Marchal, fue inaugurado el año escolar en la Universidad Santo Tomás. El expositor Enrique Marchal es miembro del directorio del Banco Central desde diciembre de 2005, estudió Ingeniería Comercial con mención en Economía en la Universidad de Chile y prosiguió estudios de posgrado en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, donde obtuvo una maestría y un doctorado en Economía. Además, en la oportunidad de la rectora de esta casa de estudios, Laura Bertolotto, desarrolló su cuenta pública del año 2012, periodo en el que destacó el nuevo edificio que posee la institución de educación superior que le permite alcanzar los 10.000 metros cuadrados de construcción. A esto se suma una serie de logros en materia de acreditaciones institucionales y de carreras, así como el desarrollo de proyectos con financiamiento estatal y la puesta en marcha de un MBA.